Creo que esta flor definitivamente se merece un video. Esta planta yo ya la conozco, la vi en varios lugares, sobre todo allá en Arroyo de los Patos, Mina Clavero. La conozco como candelabro, si alguien conoce el nombre real, que me lo diga. Es una antena parabólica, es increíble. Es una hermosa flor. Acá está lleno de estas plantas. Y de varios colores, violeta, blanco, había amarillo también, rosa. Estoy en la cumbrecita, camino al Cerro Wonk. No voy al Cerro Wonk porque es lejísimo, pero cuando esté lindo el día, posiblemente mañana, lo haga. Hasta luego.